¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subir a montañas, ya ni yo lloraré Y mi corazón me grita, me apresiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Solo quiero que el viento me lleve donde estés Y mi corazón me grita, me apresiona sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas por el día que es Yo, yo soñaré Que la vida me entregue lo que tú me haces ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos de mí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Y mi corazón me grita, me apresiona sin querer Yo, viviré, cantando las estrellas por el día de hoy Yo, yo, soñaré que la vida me entrega lo que tú viajes ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te despega? ¿Qué es lo que quieres que te perdí? ¡Gracias!